El tribunal de la ciudad japonesa de Aomori juzga desde hoy a dos activistas de Greenpeace acusados de robar carne de ballena. Los hechos de los que se les acusa ocurrieron en abril de 2008, cuando ambos se hicieron con 23 kilos de esta carne que se encontraba en un almacén de esta localidad del noreste de Japón. Greenpeace quería demostrar que las ballenas que cazan los barcos japoneses van realmente destinadas al consumo humano y que en ningún caso tienen una utilidad científica como defiende el gobierno de este país. Un extremo que también comparte la fiscalía de Aomori, quien insiste en que la carne era solo un regalo para la tripulación del ballenero Nishinmaru. Un premio por el largo tiempo que habían estado fuera de casa durante la campaña de caza de estos cetáceos en el océano antártico. Los dos activistas son acusados por la fiscalía de sendos delitos de robo y allanamiento de una propiedad privada, por los que se enfrentan a una condena de 10 años de prisión. Durante la primera jornada del juicio los dos acusados se han declarado inocentes y han insistido en la necesidad de que se abra un debate público en la sociedad japonesa sobre este tipo de prácticas.